¡Actoras, empiecen! Soy el pequeño Tommy. ¡Sí! Y yo soy la pequeña Beth. ¡No! ¡No, vamos! Ven conmigo a mi mundo mágico. ¡No, no, no! Esto es Fruppi Land. Y es mi mundo secreto. Aquí no hay reglas. Estoy emocionado. Estoy celosa de los amigos de Tommy y su Nintendo. Y de su papá que lo quiere. Supongo que Tommy no era un gran dramaturgo. ¿Quieres ver mi pozo de miel? ¡Sí! ¡Hagámoslo! Pues yo quiero verte morir. ¡Oh, ayuda! Estoy atorado y cubierto de miel. ¡Oh, bueno! Es interesante. Amarillismo. Han pasado muchas noches atrapado en esta tierra extraña. Tengo hambre y lo único que puedo hacer para pasar el tiempo es copular. Lo haré con esta roca. Lo haré con este árbol. Lo haré con esta bestia. ¡Y le pondré mi semilla! Soy el primero de los hijos de Tommy. ¡Cómeme para que sobrevivas! ¡Y eso hice! ¡Oh, increíble! ¡Está bien, sí! ¡Muy vanguardista! ¡Bueno!